El Tiempo Cuando no se haya que hacer, se vive de la matraca Si el tonto sale a la calle, viene el vivo y se lo masca Aunque dicen que uno al pobre se abriga con la esperanza Pero el que nace en pava o saumerios no le basta Saumerios no le bastan, aquí el que no tiene nada No le dan gran importancia, el que quiera figurar Y defender a su patria, por ley tiene que cargar El bolsillo lleve plata, y yo como nací pobre Cosa de las circunstancias, mi casa un rancho de palma Ahí crecí junto a mis taitas, apenas llegué hombrecito Salí a buscar una chamba, así fui de pueblo en pueblo Y me venció la nostalgia, aquí consigue trabajo Aquel que tiene palanca, ya cansado de caminar Pensé en volver a mi casa, porque ya me había salido El tiro por la culata Ya de regreso en mi rancho, golpeado por la distancia Yo les quise demostrar que el topo llover de mancha Les dije que había estudiado completas de las siete mayas Ahí monté mi consultorio en un cuarto de la casa Buscando una posición y dinero en abundancia Dije que era el nuevo brujo doctorado en las barajas Pero uno sin experiencia, se olvida y mete la pata Y al veguero lo conocen aunque se ponga corbata Aunque se ponga corbata, el tonto no gana una Y problemas no le faltan, si uno no roba lo roban Si lo hace deja la marca, yo como buen curandero Quise mostrar una ganga, puse un letrero en la puerta Con la consulta barata, son treinta para las doñas Quince para las muchachas, pero un vecino celoso Vino y levantó una falta, ya había visto un multo negro En el patio de su casa, y si no corre tan duro Segurito que lo atrapa, entonces fue y me acusó Por culpa de su chamaca, cuando brinqué la ventana Se me cayeron dos cartas, el viejo me descubrió Por llevarme las barajas, el brujo no resultó No cayeron en la trampa, la culpa la tuve yo Me atraparon por pirata